Todo junto, pero es que te ayude. La pongo aquí. Tenemos que juntarla aquí. Muy bien. ¡Hondo! ¡Vai! Esta va a ser mi casita. ¡Vamos! ¡Yo te voy a ir al patio! ¡Que ya estamos en Marte! ¿En Marte? ¿Has frío? ¡Arco! Han tenido que dejar sus hogares en Siria y agradecen mucho que les ayudemos en estos momentos tan difíciles. ¡Feliz año a todos! Aunque echamos de menos a nuestras familias, aquí estamos en Marte! ¡Feliz año! 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 ¡Feliz año!